Este 2 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbompardo brindó su primera conferencia matutina. Reporteros y camarógrafos llenaron el Salón Guillermo Prieto ante Salón de Tesorería. La presidenta Claudia dedicó la Mañanera del Pueblo, conmemorando el aniversario del Movimiento Estudiantil de 1968. Rosicela Rodríguez, secretaria de Gobernación, ofreció una disculpa pública a nombre del Estado mexicano para todos los familiares de las víctimas que perdieron la vida por la represión del 2 de octubre del 68. La presidenta informó que estas conferencias serán diferentes, con las secciones de los lunes en Vida Saludable, martes Humanismo Mexicano y miércoles Detectores de Mentira, Jueves Mujeres en la Historia y Viernes Suave Patria. La presidenta anunció que el próximo martes 8 de octubre presentará un Plan Nacional de Seguridad. Señaló que Sinaloa no aparece entre los estados con más homicidio, y la presidenta comunicó que un fiscal estará presente en las reuniones de seguridad para coordinar la atención de los municipios más inseguros en el país. En temas de poder judicial, confirmó que el próximo 15 de octubre sale la convocatoria por parte del Senado para la elección de jueces, magistrados y ministros tras la aprobación de la reforma judicial. Claudia reiteró que este mes iniciará el registro para la pensión de mujeres de 60 a 64 años, cuyos beneficiarios accederán al apoyo social de acuerdo al presupuesto. Por otro lado, afirmó que la foto con el senador Manuel Velasco en la Cámara de Diputados fue sacada de contexto, pues recordó que siempre que le dan un beso en la mano, ella lo regresa. Aseguró que la relación del gobierno de México con España es buena y no tendrá que cambiar. Sin embargo, criticó al rey de España por haber omitido responder la carta que envió el expresidente López Obrador, en donde solicitó disculpas públicas por las atrocidades del pasado. Esto y otros temas para Código Libre.